Oscar de los Jans Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía De mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Consiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin medio cien años Aún amándote Y contigo es tan sencillo hacer las calles de cincuenta chiquitita Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Consiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Aún amándote Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Oscar de los Jones Gracias por ver el video.